Veracruz sigue avanzando en acciones para hacer valer los derechos de su población de la comunidad LGBTIQ+. A través de la asociación civil La Casa de las Muñecas Tiresias, Kenia Cuevas, activista a nivel nacional en favor de la población trans, promovió la capacitación del personal en dependencias y organismos estatales para que las personas LGBTIQ reciban mejor atención y vinculación. Durante estos días que hemos estado en el Estado, capacitamos al Poder Judicial, Oficinas del Programa de Gobierno, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Contraloría General del Estado, Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Protección Civil, Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, Instituto Nacional Electoral, Organización Pública Local Electoral, Oficina del Gobernador, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. El acompañamiento que Muñecas Tiresias da para que la población vulnerable acceda a su derecho a la justicia, a la salud, educación y trabajo, y además se le respeten sus derechos humanos, sumó a organismos como al INE, con quien firmaron recientemente un convenio. Porque el INE tiene sus propios protocolos de operación para dar servicio a la ciudadanía en general y a la población trans en particular, concretamente los módulos de atención ciudadana, cómo debemos atenderles, cómo debemos dirigirlos, el marco de respeto en el que nos tenemos que manejar. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.